Las versiones especiales más hermosas de Warrobot y usted estará viendo una de las mejores, si no la mejor versión especial, observe esto. Obviamente estamos hablando del Stellar, Cerberus, mira esto, con sus armas correlativamente, mira lo que es este Golden. Hoy les he preparado un hangar entero de versiones especiales, las más bonitas, ya sé, vas a decir, Fede, te faltó esta, te faltó la otra, tranquilo, ya las vamos a ver uno por uno y más adelante las vamos a estar probando en batalla, así que si querés ver el gameplay lo podés adelantar. Pero antes, vamos, no es un top, mira cómo tiene acá unos, no lo había visto, no es un top, así que si me faltó alguno no están por orden de nada. Vamos a ir uno por uno, este señor es el Stellar Cerberus, olvídense del equipamiento, más que todo esto es el modelo especial, sí, acá lo estamos viendo, de EvoLife Robot Edición Limitada del 2010, no se puede conseguir, no, mentira, 2019, una versión especial 2019, creado junto a la comunidad de Warrobot, bueno, algo bien le salió a la comunidad de Warrobot. Hay más modelos, yo he elegido modelos lindos, no necesariamente modelos brutales, a mí me falta uno que no lo pude poner, que es la versión del Typhon, pero esta es la Stellar Cerberus. ¿Quién tiene este robot? Me lo pone en comentarios. Y le pusimos las Wasp, Stellar Wasp, que corresponden también a las versiones especiales, con toda la misma dinámica, modo oro, es que mira esto, uff, es espectacular. Pasamos a la siguiente, vamos a ir directamente a los Hardcore, porque esto muy poco se ve en batalla. What the fuck is that? Esta es la versión especial del Nightingale, del Nightingale, el Volador Invisible Curador, que ya poco se ve, pero encima si se ve, se ve la versión original, no la versión especial. Yo le puse unas armas blancas para que enganche, recuerden, son dos medianas y una ligera, esta la reconocerán, tal vez esta muchos no la conocen, esta arma, y es el arma infinita. Es la Atomizer, pero versión Tecno. Un día, si quieren, déjamelo en comentarios, si quieren, hacemos un top de las versiones especiales. No dice el año, pero supuestamente viene por el Tecno Scorpion, recuerdo. Pero este bot no tiene arma per se, si me equivoco, déjenmelo en comentarios, como siempre saben. Vino el bot cuando ya no servía para nada, o casi a la mitad, entonces muy pocos lo levelearon. Yo lo obtuve y lo tengo al nivel 1, como verán, al nivel 1. Sky Darking Nightingale, 10 más de durabilidad. No es una versión como si fuesen las Ultimate que le mejoran algo, no. Las versiones especiales simplemente siempre se han caracterizado por tener esto y todos tienen lo mismo. Pero claro, es una skin, podríamos decirle, muy buena. No es skin propiamente dicha, pero bueno, la versión especial. Hermoso, yo creo que de las más lindas estas. Pasamos allá, lo más brutal de lo brutal. Es que yo cuando lo estaba armando este robot dije, no puede ser. Observa esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que lo hemos aprovechado tanto? Bueno, yo lo he aprovechado, paralelamente este robot sí salió con su modelo común, no salió tan lejos. Pero mira lo que es esto. ¡Fua! ¿Vos ves esto en batalla? Deberían durbar un poquito más, ¿no? Bueno, una cosa es lo hermoso y otra cosa es la realidad. Y les puse también las versiones como chinas. Observa este detalle acá. ¡Fua! Esto es para amantes de War Robots. Si usted quiere ver el gameplay, vaya adelante, ya los vamos a probar. Y obviamente tiene las marcas de la bestia acá. Las marcas del evento. ¿Quién es este? Es el Hawk. El Crimson Hawk. Que también tiene 10 más de durabilidad. No hace más nada. Tiene esto y ya está. No pidas mucho. Y le puse las armas Thermochel. Que dirás, ¿qué tienen que ver? Es que es como una mezcla navideña, pero como tiene esto parece chino y tiene el mismo color. Creo que le pegan muy bien. No recuerdo en qué año salió esto. Y acá, en el arma ligera, son dos armas diferentes. Es la Dragon Blaze y la Dragon Marques. La Marques es de fuego y la Blaze es de láser. Pero tienen la misma... No, al revés. Esta es la de fuego y la otra es de láser, por la distancia. Me había olvidado. Pero tienen este motivo tipo de dragón que encaja muy bien. Yo no tengo dos Blaze y tampoco dos Marques, creo. Así que por eso se las tuve que poner así. Esta es la de 600 metros. Esta es la que tira el láser. Mirá qué buena versión especial. ¿A dónde está el empleado que hacía esto? Por favor, que vuelva. Y nos queda un Crimson Hawk espectacular. Que no sé qué significa Crimson Hawk. Pero mirá esto. Todo esto. Si querés hacer un hechizo, mirá. Sacás este. Guau, qué pedazo de bicho, ¿no? Comparado con el que vemos en T-Server. Por el siguiente, vamos a la otra versión especial. Esta ya la vimos. La primera, Stellar Cerberus. Qué lindo. Este robot nos brindó tantas cosas buenas y al mismo tiempo nos desesperanzó. Fue una rotura de corazón. Pero bueno, duró lo que duró. Ahora bien, Kitsune Harpy. ¿Por qué Kitsune Harpy? Chicos, tal vez una de las mejores versiones especiales de las últimas que hemos tenido. Sobre todo con las armas. Guau, miren esto. ¿Quién se puede quejar de que War Robo no es un buen juego? Si simplemente le hace el amor a tus ojos. Mirá esto. ¿Pero qué es esto? Mirá el zorrito. No, 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 no. Mirá esto. Yo no sé si no pueden apreciar esto. Yo la verdad. Me encanta el hecho de, por más que me lo maten, es el robot que vos vas caminando y lo tenés. Uf, qué fachero. Obviamente, esta versión especial sí salió más o menos cerca con el mismo Harpy. ¿En qué época salió? En el 2024 salió 10% más de durabilidad. Simplemente pura facha. Acá no vendemos, es lo mismo. El mismo celular, la misma cámara, es iPhone. Vendemos status. Somos más facheros al frente del espejo. Nada más. Y la Spirit Razor y Spirit is Muta. Pero este no es un Spirit Harpy. ¿You understand? Acá hay algo que se cuece entre las manos. No es Spirit. Si yo me equivoco, me confundo y me olvido de algo, déjamelo en comentarios, después lo leo y lo hablamos en directo. Suscribite, dale like, no te olvides porque después vamos a estar hablando de las cosas en directo, de lo que estamos haciendo durante la semana. Sobre todo el test server y lo que vimos en los últimos videos. Spirit Razor y su condescendiente Spirit Smoota. Armas que nos han hecho hacer doler la cabeza muchísimo. Y la versión común también. Bien, recuerden, si quieren hacemos un top después de armas especiales. Miren lo que es esto. Esto es barbaridad. Y ya vamos a ir directamente al gameplay porque queda el más asqueroso. Que me está enamorando. Miren esto. Esto es un lingote de oro, chabón. ¿Qué me estás diciendo? Mira esto. La flor de la vida, la flor de loto. ¡Guau! Enchapado en oro. Y oro blanco. Pero, ¿qué armas tiene? Este es el Ibori. Ravana. Uno de los robots más odiados por mí. Solamente por preferencia. Pero claro, no vamos a decir. Nunca lo rechacé por su imagen. Al contrario, yo los acepto por la imagen. Los rechazo por su personalidad. Ibori Ravana. El tipo que no pelea. Simplemente anda haciendo facewift por todos lados. Una versión especial de 1994. Acá lo tenemos. Oro blanco enchapado con oro puro de 80 kilates. De otro planeta. Y tenemos Ibori Scorch e Ibori Atomizer. ¿Cómo es posible? Salieron dos armas. Cuando al Harpy no le dieron la Kitsune Ratsor o la Spirit Kitsune. Pero al Ibori Ravana le hicieron dos versiones. Ibori Scorch e Ibori Atomizer. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, no tenemos idea. Acá mucha gente mete la mano y hace cosas. Pero cosas muy lindas como esta. Mira esto. Vos ves esto y decís cuánto sale, la quiero comprar, cuánto sale, la M4. No, no sirven. Pero bueno, pueden servir para divertirse. Uno se divierte utilizando estas cosas. Vestite como quieres y salir a la calle y ser libre. Mira lo que es esto. También tiene su piloto legendario y todo. Pero lo que es equipamiento puro y duro. Estamos manejando este nivel de oro. Este nivel de volumenancia. Tengo una sola Ibori Atomizer. Que acá se ve horrible la foto. Pero es un chapado en oro antiguo. Es como... Pero del oeste del futuro. Mira lo que es esto. Tengo una sola. Se puede apreciar ahí. Mira. Porque podría meterle otra Ibori Scorch. Este es el hangar. Fede, pero te falta el titán. Sí, ya lo viste. Sky, Dairi, Nightingale, Crimson Hawks, Taylor Cerberus, Kitsune Harpy, Ibori Ravana. Y otro, si no el mejor, más lindo robot titánico, es la gorra. Otro Stellar, por supuesto. Manejamos esto. Otro Stellar. Stellar Cyrus. Un Stellar Cyrus que no es viejo. También tiene más durabilidad. Flota más, según acá el que puso el... Bájame un poco el dibujo. Dicen que es el mejor apoyo. Bueno, tu madre no opina lo mismo. Pero Stellar Cyrus se lleva el premio de Mira esto. Mira como el fondo. Es que las versiones de Stellar son simples, pero son bonitas por los colores. Y sí le hicieron las versiones sónicas de las armas también a Stellar. Robot que funcionó, después no funcionó, después funcionó de nuevo y después no funcionó. Nadie sabe qué pasa con esto. Lo hicieron cada vez más chiquito. Cuando vos jugabas era enorme. Tapaba toda la pantalla. Después lo hicieron chiquito. No sé. Algunos cambios. Lo que pasa es que los cambios los hicieron a medida que fueron apareciendo otros robots. Pero este se lleva el puesto del titán más lindo. Hasta que salga algún modelo especial. Hay otros modelos especiales. Señores y señores, vamos al gameplay. Cómo funcionan estos mejores robots más lindos de Hollywood. Y el sonido que siempre esperamos del avance del... Ah, del viento. Wow. Listo. Crimson Hawk. Se mueve mal. Siempre los controles al revés. Pero es que esto es increíble. Ahora vamos. Ya me robaron la baliza. Tenemos en nuestro equipo dos bots bastante buenos. Como el Lynx y la versión especial de Opion. Vendría a ser mi posición la más chota. Si estoy tirando... ¿Qué tiro? Una bola de fuego. ¿Por qué no hacen eso? Vamos a ir acá. Tenemos Shield Breaker. Acordémonos que no tenemos armas activadas. Cuando tenemos el rayo láser. Che, qué lindo robot este. Pinta un directo. Utilizando robots... No antiguos, pero no... Contemporáneos. Un poquito de... No es old school. Ay, cómo me dan. Ah, tengo que decir... Bueno, sí es un ocho coche. Tengo que decir una cosa. Le voy a bajar un poquito el volumen a esto. Tengo que decir una cosa. Puede ser... Puede ser que la gel... Haya aumentado... Su poder. Es una pregunta. ¿Por qué he visto gente con gel... Que... Me destruyó automáticamente. Estamos hablando robot MK3, eh. Bien. Bajo. No tengo... Ni piloto ni dron, creo. Equipado en esto. Así que vamos a estar metiendo lo que se puede. Un Nightingale. Oh, no. ¿Qué es? No. Sí, está fácil. Un Imugi. También quedó fuera la versión especial del Art de Ni Mugi. Pero esas... No es que son versiones hermosas. Son versiones un poco más... Viste, más duras. Queríamos buscarle un poco más de estética... Linda, cute. Y no tan fuerte. Porque, bueno, también estaba... Tuve que quitar de la versión... Especial... Al Megalodon Orochi. Que a mí me parece una versión espectacular. Bueno. Dura lo que dura poco porque me... Me revientan. Sale el Sky Driver Nightingale. Les recomiendo que lean libros de Nightingale. Por favor, gracias. Para que les vaya bien en la vida. Y si no, bueno. Síganme. Mira. Wow. Curando al equipo. En una de las épocas... Bueno, esto va a pasar a la historia, ¿no? Esperemos que tengamos un año nuevo con un Ocho Cochi nerfeado. Por favor, te lo pido. Warrobot. Que venga el Dagón. Que venga todo lo que quiera. Pero nerféenme el Ocho Cochi. Y eso que yo tengo las dos versiones y no me gusta. Bien. Nightingale yo lo sé manejar. Así que quien sabe andar en bicicleta no se olvide rápido. Voy a intentar tirarle el orbital a estos muchachos. Si es que se dejan. En 3, 2, 1. Acá quiero un orbital para ellos. Y los curo automáticamente. Suprimo. Es importantísimo suprimir. Ay, no me digas que tiene el dron para ver en la emisibilidad. Me gustaría volver. ¿Qué opinan? Hacer un hangar con estos robots. De los que nos gusta. Lo que pasa es que hay que elegir 5. De los que nos gusta y jugar con los que nos gusta. Por más que nos den huasca. Ya lo vamos a ver en directo. Porque hay muchos planes y muchas cositas. Suscríbete, dale like. Compartir el video para que te lleguen las notificaciones. Si no, no te llegan. Aguante el nighting. ¿Cómo voy, eh? Vamos acá. A este que no tiene escudo. Ay, me comí la salchipapa durísima. Vuelo invisible. Lo bueno es que soy invisible ante todos los titanes. Cuando salen titanes. La invisibilidad cobra. Mucha importancia. Pero cuando estamos con los robots solo. Mamita. Porque el Newton no te puede ver y todo eso. ¿Cómo duramos con el nighting, eh? ¿Cómo duramos con el nighting? Las armas láser no sé si afectan realmente absolutamente a nada. Está en nivel 1. Y encima se recalientan. Uf. Se viene el ultimate atomizer. Y según Fede, si la seguís usando. Van a empezar a meterla. Vamos. MB en lo invisible. Listo. Lo que falta. Unos chocochis que ven lo invisible. Pero no sabe que hay un Ivory Ravenne que lo está esperando. ¿Qué hay acá? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Mirá con las Ivory. A ver si las armas de oro hacen más daño a los modelos especiales. No, Federico. Dejá de meter estadísticas. Che, me está gustando este robot, eh. ¿Cómo, cómo? Por los ojos. ¿Cómo comes? ¿Cómo, cómo, cómo? Me gusta este robot. Fede, pero te convertiste en lo que juraste destruir. Es cierto. No sé por qué me gusta. Porque anda rápido ahora. Camina rápido. Está a nivel 1 esto. A mí no me gustaba este robot porque caminaba muy lento. Promete velocidad y camina lento. Pero si a mí me das un bot ligerito, I like it. No. Esto está espectacular. Me están llegando mensajes. Vamos, 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 vamos. El poder del rayo de oro. Ni Nikola Tesla tuvo este poder. No, no. Me gusta este robot. ¿Lo podemos llevar al MK3? ¿Te imaginas Fede en directo jugando con un Ivory Ravana? Es que esto no puede ser. El deseo de muchos se ha hecho realidad. Ivory Ravana, luna aguantando. Y Estela Cerberus. El que promete mucho. Y al final... Bueno, pero es que realmente es el más fachero. Mirá los disparos que pega. Tiene buena velocidad. Tiene buena presencia. Pero te quiero siempre. Derrota. Para los que lloran, la estadística. No nos fue muy mal, ¿no? Creo que bastante bien en los bots que teníamos. Bueno, uno de los mejores mapas. Va a salir... ¿Qué robot me faltó sacar el Titán? ¿El Titán? Voy a salir con el Crimson. No, voy a salir con el Ivory, que es el que estaba. Me gustó. Se siente diferente volver a utilizar estas armas. Por más que vengan bichos fuertes. Se siente lindo utilizar esto. Basta de Reaper y todas esas cosas. Bueno, tiramos lo que tiramos. Uh, me parece que se viene un nuevo proyecto especial de FED en directo. Vamos a levelear algún Bicharlison antiguo de esto. Y las Scorch. ¿Cómo me dieron masa con las Scorch? A mí en la época de las Scorch. Ni siquiera tenemos el piloto para tener un tercer dash. Mal ahí. Mal ahí. Es que están todos desordenados los pilotos y cuesta un montón encontrarlo. Ay. Che, se mueve rápido este. Ahora sí me gusta. Antes se movía horrible. Por eso no me gustaba. Era muy lento. Sale Crimson Hawk. El bot más hermoso que tiene más armas. Podríamos decir, ¿eh? Tiene el mismo poder de impacto que un acting de TH. Y es que me confirman lo de la Hell. Por favor, ¿eh? Porque lo vi anoche. Por favor. Alguien que sepa que haya estado jugando ahora. No empiecen a decir, no, yo juego un día tres minutos. No. Gente que juega de 24 horas al día. Esa gente me interesa. Que sabe. Que la Hell está pegando una barbaridad. No sabemos por qué. Ni la causa. ¿Por qué la Hell está pegando? ¿Vos me decís que lo mató él? Con Eldritch Blayga, el MK2 le sacó tanto. Bueno. Bueno. Lo acepto. Recordemos descargar estas armas porque no son lo mismo que Coso. Tiramos ahí. Shellbreaker. Ah. No me dio la kill eso que le metí Shellbreaker. Tenemos buen alcance con estas armas. Lo que sí no tenemos el Fueguito. Porque el Fueguito pega 350. Bastante bien. Qué lindo se siente manejar este bicho. Espero que ustedes lo estén sintiendo también inside of your body. Poco se mueve en el aire. Poco se mueve en el aire. Qué buen rayo. Son Goku. Bueno, cuidado. Tenemos un Opion. Ahí le damos. Todos dispárenle, por favor. Le estoy pegando con el fuego. Se salvo. Y me tiraron un Orbital. Ay. No pusimos el mejor Orbital. Listo. Próximo video. Si les gusta. Dale like. Y hablamos de los Orbitales. Que poco se habla de eso. ¿Habilidad? Le hice algo. Lo paralicé. Le hice todo. Bueno, bueno, bueno. Es que anda muy bien el Estela Cerberus. Comprenlo. Ponete en puro punto de mira. Pima. Se la puse. No le hizo nada. Uf. Pero qué buena arma. Recuerdo el Leech con cuatro de estas. Las comunes. Son más brutales las comunes. Tiro. Le pegué el bordecito. No hay angularidad. ¿Por qué se pone en ángulo? ¿Él sabe que yo estoy acá? Bueno. No me dan la kill. ¿Qué sucede? Voy a descargar las balas porque quiero el cargador completo. Hay un Nightingale allá. Muy bien el equipo. Dale. Le damos a este, gordo. Date vuelta. Date vuelta, gordo. Ay, no aguanta mi escudo. Claro, estamos todos nivel uno. Va a tener que salir Sky Driver Nightingale. Para disparar a este papanata. Qué lindas las batallas así, ¿no? Cuando están más emparejaditas. Qué hermoso. Lo voy a suprimir porque creo que tiene mucho poder. Así que prefiero suprimir y que mis compañeros... No tengo antisigilo. Porque también va eso. Si hay alguien que tiene mucho poder, suprimilo. Es mejor que dispararle. ¿Me entendés? Para que el otro... Es como dejarlo cuando lo dejas ciego. Es mejor que dispararle. Suprimirlo para que sus armas no hagan nada. A este le damos un poco. Pobre Loki. Ella no tiene mucho rango de juego, Loki. Es una versión especial de Loki. Que creo que no la tengo. Uh, mirá qué lindo. Cuando las armas no son tan mega letales. Salgo volando, por favor. Uh, me dieron, eh. Creo que esto se va a dividir por balizas. Porque tenemos a Loki molestando acá. Ahí está. Lo suprimí. Y ayudo con un poco de disparo. Recuerden que antes el Nighting disparaba en el aire o nunca lo hizo. Ay, no. No me voy a tirar el orbital ahora. Va a saltar el gordo. No quiero tirarme al orbital porque ya tengo poca vida. Tiramos ahí. Lo que se pueda. Salgo volando. Voy a suprimir al Titan. De alguna manera. Suprimir al Titan es mejor. Ay, no me dan tiempo. Uy, qué lindo. No importa que perdamos. Está hermoso jugar con esto. Te juro que me divierto más jugando con esto. Nos faltó probar el Sterling Cyrus. Y un poquito más cada uno. Lo voy a dejar a este hangar armado así. Después lo podemos tunear poniéndole pilotos y algún módulo. Pero tal vez te digo que lo deje para un directito y jugamos con esto. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video de Warrobo. Ya sabes, en comentarios todo lo que me faltó. Hasta la próxima. Mirate otro video.